Nos preguntan desde Santiago de Chile que este espacio qué es. Este es un embarce antrópico regulador de aguas de uno de los 10 ríos de la ciudad de Cali, el Cañabralejo, con la que se han logrado neutralizar las inundaciones de los barrios del suroriente de la ciudad de Santiago de Cali. Este espacio ha cumplido un papel fundamental, sobre todo en época de lluvia, para proteger vidas.